La Liga de Campeones ya tiene a dos equipos españoles en los octavos de final, Real Madrid y Real Sociedad. El Real Madrid alcanzó las 27 fases de grupos consecutivas superadas tras vencer por 3-0 al Braga con protagonismo inicial de dos no habituales. Lunin, titular tras la lesión de Quepa en el calentamiento, detuvo un penalti en el minuto 6. Ibrahim, el sustituto del tocado Bellingham, abrió la lata en el 27. Después anotaron Vinicius y Rodrigo, quien dio a Ancelotti un abrazo de agradecimiento por su apoyo. El italiano, que ya es el entrenador con más victorias en la historia de la competición, con 116 elogió a la pareja brasileña. El Real Madrid acaricia matemáticamente el primer puesto del grupo C al tener 12 puntos por 7 del Nápoles que empató 1-1 ante la Unión Berlín. También clasificación y liderato, aunque empatado con el Inter en el grupo D para la Real Sociedad, que arrolló al Benfica en los primeros 21 minutos con tres goles que finiquitaron el encuentro. Antes del descanso le anularon otro tanto y falló un penalti y en el segundo tiempo el Benfica anotó el definitivo 3-1. Y Manuel Alguacil, técnico de la Real, quiso matizar en los micrófonos de Movistar que su equipo no solo hizo una gran primera mitad. Perdona Dani, vaya partidazo, vaya partidazo. Mi primera parte ni nada, vaya partidazo. Muy contento, emocionado. Lo dije ayer que teníamos que acabar emocionados todos y bueno, la mejor manera era esta. La nota negativa, las detenciones a causa de los desórdenes en los alrededores del estadio en la previa y de las bengalas lanzadas por radicales portugueses contra aficionados locales durante el partido. El Inter, gracias a su victoria por 0-1 ante el Salzburgo, posibilitó su pase y el de la Real Sociedad. También logró el billete para los octavos el Bayern Múnich con su triunfo por 2-1 ante el Galatasaray. La cruz para los equipos españoles fue para un triste Sevilla. Perdió 2-0 contra el Arsenal y como colista de su grupo necesitará casi un milagro para soñar con los octavos e incluso para oler la tercera plaza que da acceso a la Liga Europa. Además ayer el Copenhague venció por 4-3 al Manchester United y el PSV ganó por 1-0 al Lens. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este jueves, 9 de noviembre de 2023. En la Liga Europa, el Betis y el Villarreal afrontarán este jueves la cuarta jornada contra Laris Limassol Chipriota en Sevilla y ante el Maccabi Haifa Israelía a puerta cerrada en la Arnaca respectivamente. Pacheta, cuestionado como entrenador del Villarreal, aseguró que es consciente de que hay mucha gente que desea su puesto de trabajo, algo que consideró normal porque se trata de un equipo grande, si bien dijo estar tranquilo y aislado de los rumores sobre su futuro. El defensa del Girona, David López, pidió disculpas públicamente al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias, al que acusó de insultar a los jugadores en el descanso del partido contra la Almería en Montilivi. El delantero israelí Weisman será baja en el Granada para el encuentro de la jornada 13 de la Liga ante el Getafe por encontrarse concentrado con su selección. El sextao, por su parte, accedió a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey al derrotar en la prórroga por 3-4 a la gimnástica segoviana que jugó en inferioridad desde el minuto 55. El Barcelona presentó la primera plataforma de videojuegos creada por un club deportivo y, por otro lado, anunció que Mar Vives es el nuevo director técnico del Barça femenino en sustitución de Markel Zubizarreta. En la Copa Billie Jean King de tenis, España debutó con derrota ante Canadá y sin ganar un solo set. Rebeca Masarova fue superada sin paliativos por la joven Marina Stakusic y después Sara Sorribes perdió ante Leila Fernández con dos desempates y después de casi tres horas de partido. Ambas también cayeron posteriormente en el duelo de dobles, por lo que si Canadá gana a Polonia, las aspiraciones del conjunto de Anabel Medina en la competición serán nulas. Carlos Alcaraz es el primer convocado para disputar la Copa Labour de 2024 por el capitán del equipo europeo, el sueco Björn Borg, con el objetivo de devolver al viejo continente un trofeo que en las dos últimas ediciones ganó el combinado resto del mundo. Será el estreno de Alcaraz en esta competición, de cuya organización es responsable el suizo Roger Federer y que se jugará en Berlín en septiembre. En baloncesto ayer en la Eurocopa derrota del Juventud ante el London Lions y victoria del Gran Canaria en la cancha del Turk. En la Liga de Campeones el Tenerife superó al Riga pero el Breogán perdió en la pista del Bonn y en la Copa Europa FIBA ganaron el Bilbao a Landwil y el Zaragoza al Brindisi. Hoy se disputarán choques de la séptima jornada de la Euroliga, Real Madrid Virtus Bolonia, Olimpiakos Basconia y Milán Valencia. La selección española femenina disputará este jueves en Split ante Croacia el primero de los dos partidos de esta semana correspondientes a la clasificación para el Eurobasket 2025. Raquel Carrera no pudo viajar tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo. En balón mano el Barça ganó contundentemente al Al-Nur Saudí por 19-43 en su primer partido del Mundial de Clubes. El Al-Ali egipcio será el rival este jueves del equipo azulgrana. Ocho plazas olímpicas por sexo se repartirán en los campeonatos mundiales de gimnasia trampolín que comenzarán este jueves en Birmingham, en el Reino Unido, donde la delegación española parte con opciones de clasificarse por primera vez para los Juegos en esta modalidad. Y en ciclismo una distancia de 274 kilómetros y 4.470 metros de desnivel ofrecerán una buena oportunidad a los clasicómanos y escaladores en la ruta de los Campeonatos del Mundo 2024 que tendrán lugar en septiembre en Zurich en Suiza. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia EFE.